Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Y pues vamos a prepararnos para iniciar esta nueva semana que Dios nos da, ya casi a final de este mes, y pedirle que nos guíe durante estos días. Sígueme con estas palabras. Padre Santo, me vuelvo a presentar ante ti en este nuevo día, para pedirte que me guíes, pedirte que me ayudes con la situación con la que estoy viviendo en este momento. Señor, sabes bien que a veces no es fácil caminar con la familia, caminar con nuestras propias frustraciones, con los problemas de los demás, con mis problemas. Dame la fuerza Señor y dame la capacidad Padre Santo, de poder cambiar esa realidad en mi vida, que los problemas no son más fuertes que yo. Ayúdame Señor con tu sabiduría a ir haciendo nuevos cambios en mi vida. No me dejes Señor. Tú sabes todo lo que experimento y todo lo que voy viviendo, Padre Santo. Por eso hoy vengo ante tu presencia para decirte, aquí está toda mi vida, aquí está toda mi persona Señor. Guíeme y ayúdame en estos momentos Señor. Bendice mi trabajo, Padre Santo. Bendice mi familia, a cada uno de mis hijos, de mis hijas, a mis amigos, a mi esposo, a mi esposa. Bendícelos Señor y cuídalos a cada instante. Sabes bien que ellos quizá ahorita están pasando por momentos difíciles. Por eso me atrevo a pedirte por aquellos que más lo necesitan Señor en mi familia. Te pido también que me ayudes en mis relaciones, en mis amistades que quizá no están yendo muy bien ahorita en este momento Señor. Te pido por el rencor, te pido por el celo que a veces guardo aquí en el corazón. Quítame eso Señor y hazme ver en esta mañana lo bendecida, lo bendecido que soy. Padre Santo, que pueda mejorar cada día en la relación con mi esposa. Las cosas no han ido muy bien quizá, o con mi esposo. Y dile, danos Señor la paciencia, la capacidad de entendernos, que no estemos peleando a cada momento. Padre Santo, gracias por estos días, gracias por estos momentos. Gracias por mi trabajo, gracias por mi vocación, gracias por mi familia. Ayúdame el Señor a cada día a valorar lo que yo tengo. Que no ignore todas las bendiciones que me das a cada momento, a cada instante. Señor, que en estos días pueda bendecir tu nombre. Que en estos días pueda hacer el bien. Que en estos días pueda ser más paciente. Que no me enoje tanto. Que sea más caritativo. Que sea más bondadoso, Señor. Que sea más bueno. Que sea humilde, Padre Santo. Que trabaje por la justicia, por el amor. Que trabaje por la unidad, Padre Santo. Que sea una persona que es capaz de ver sus errores. Y de dialogar con uno mismo para ir corrigiendo todo eso. Señor, todo esto te lo pido. Y sobre todo, Padre Santo, que me guíes y me acompañes durante toda esta semana. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, escuchemos nuestro Evangelio. Nuestro Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos, apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces, habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello, ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿Cómo te llamas? Le respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos dos mil, precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido, en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y también vieron al antes demoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo, les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió. Le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. El día de hoy tenemos esta historia que nos cuenta el Evangelio que creo que a todos nos da un gran ejemplo. Una gran enseñanza. Primero nos cuenta de este hombre. De este hombre que vivía como muerto en vida. Una vida que no tenía sentido. Una vida en la que él no estaba en control. Una vida tan triste que yo no puedo imaginarme los gritos de aquella persona y su queja que tenía. De no poderse liberar, de no poderse quitar tantas cosas que lo atormentaban en ese momento. Nos dice aquí el Evangelio que vivía entre el cementerio. Vivía en lo más bajo que pudiéramos imaginar hoy en día. Dice que lo encadenaban, que lo trataban de sujetar pero nunca podían. Y que él mismo se iba autodestruyendo. Por desgracia era una autodestrucción lenta pero dolorosa. Entonces nada más imagínate aquellos gritos de dolor que hoy en día yo creo que muchas personas pudieran experimentar. O pueden sentirse un poquito relacionado por la situación que viven. Y que a veces no son escuchados o que no son entendidos. O que son juzgados o que son criticados. Esto se vive muy a diario en la familia, en el matrimonio. Hay matrimonios que por desgracia se van autodestruyendo poco a poco. Se van acabando la vida. Hay familias que poco a poco se van como carcomiendo por dentro. Sus relaciones se van deteriorando. Y cada vez se van alejando y perdiendo confianza. Y perdiendo el amor y perdiendo la caridad. Yo creo que eso no debe de pasar. Hoy en día Jesús nos da una gran enseñanza. Jesús siempre llega a nuestras vidas. Así como llegó con este hombre, él siempre llega a nuestras vidas. Nunca nos deja. Y estoy seguro que le dice a todo eso que estamos viviendo y que estamos experimentando. Le dice con ese grito sal de ahí. Hoy en día hay tanto mal. Te puedo decir que hasta el demonio puede trabajar de una forma tan sutil que nos envuelve. Y que cuando menos acordamos un miembro de nuestra familia está en peligro de que sea arrebatado de nuestra vida. Yo creo hermano que hoy Jesús nuevamente se para ahí y le dice sal de ahí. Jesús tiene esa gracia en verdad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús empieza un diálogo con este hombre. Con los espíritus. Estos están empezando ese diálogo. Jesús casi nunca llevaba un diálogo. Siempre los calla. Y en este momento hasta les pregunta ¿Cómo te llamas? A lo cual los demonios y el hombre empiezan a dar esa respuesta. Nos llamamos legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Y Jesús les concede todo lo que estos quieren para que salga de ese hombre y lo deje en paz. Entonces los deja ir entre esos dos mil cerdos y dicen que esos cerdos se avientan al acantilado. Por eso a mí se me hace tan interesante todo este diálogo. Toda esta terapia que Jesús le dio a ese hombre. Que lo escuchó. Porque a veces es lo que necesitamos a tanta gente que se siente atormentada. Ser escuchados. Pero tú también ten la valentía de hablar. De expresar. De decir. De dar a conocer. Lo haces con otras personas. Pero también hazlo contigo mismo. Pregúntate a veces. Bueno, ¿por qué yo me siento así si yo tengo esto y esto? ¿Por qué sentir celos de esta persona? ¿Por qué sentirme triste? ¿O por qué sentirme menos? Si soy tan valorado por tantas personas. Pero a veces una es suficiente para tumbarte. Y déjame decirte que eso no es suficiente. Un demonio no es suficiente para tumbarte. Porque tú puedes más. Porque tienes la fortaleza de Dios. Porque sabes bien de lo que eres capaz y lo que puedes hacer. Nada más que a veces nuestra fragilidad humana nos hace creer que a veces somos lo que los demás dicen. Pero no, hermano, hermana. Tú eres algo valioso y eres algo importante. La cosa que quiero resaltar aquí de este pasaje es que este hombre le pide quedarse con él. Dice. Llévame contigo. Jesús no se lo lleva. Sabemos bien que Jesús está en territorio pagano. Hizo un milagro en un territorio pagano. No calla los demonios en ese territorio pagano porque era necesario que su mensaje se diera a conocer. Ahí no les dice que no les diga, sino que al contrario. ¿Y cuál es el mandato que le da a este hombre? Ve con los tuyos y háblales acerca de esto, del amor de Dios, pudiéramos decir. Ve y predícale a tu familia. Predícale a aquellos que no sepan. Y dice el evangelio que este hombre se fue a predicar a cuantos estaban a su lado. Hermanos, hoy Jesús reprende nuestros demonios, nuestros vicios. Y básicamente lo que le dijo a este hombre no lo está diciendo a nosotros, sal de ellos. Pero también te dice, nombra aquello que te está atormentando. ¿Quién eres? ¿Qué es? Y tú dile, pregúntale, ¿por qué me atormentas? Y nómbralo. Pero déjalo salir. Que no se quede ahí en tu vida. Y hoy Jesús nos da la sanación que andamos buscando. Hoy Jesús quiere reprender aquello que te va destruyendo lentamente. Pueden ser drogas, puede ser pornografía, puede ser una infidelidad, puede ser la avaricia, la trampa, la tranza, el no ser honestos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestros matrimonios. Puede ser el enojo, puede ser la depresión, puede ser la tristeza, puede ser tantas cosas que día con día nos van acabando. Puede ser el estrés, puede ser el desánimo, puede ser la flojera, puede ser el poco interés. Puede ser el que le pones a la vida, puede ser tantas cosas, hermanos. No dejemos que eso apague nuestra vida. Hoy Jesús le dice que salga de ahí. Pero también nosotros tenemos que dejarle salir. Jesús hace tantas maravillas. Pero también necesita que nosotros abramos la vida del corazón para que no estemos como ese hombre en el cementerio autodestruyéndonos, acabándonos la vida lentamente. Y que al final nos hace infeliz, pero hace infelices aquellos también que están a nuestro lado. Yo sé que no hay la felicidad perfecta, pero cada día podemos luchar porque seamos más felices cada día. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente inicio de semana. Amén.